Durante la primera quincena de junio, las lluvias y también la falta de previsión y planificación colocaron a Managua en una situación de alerta máxima. Más de 10.000 personas resultaron afectadas en unos 90 barrios en los cuales unas 3.000 viviendas resultaron dañadas. Ayer, en una reunión del Consejo Municipal, se solicitó una ampliación del presupuesto por más de 140 millones de córdobas para desarrollar una serie de obras, la mayoría relacionadas con infraestructura, creación o ampliación de cauces y construcción de micropresas. Nos acompaña esta noche el concejal Alfredo Gutiérrez, representante del PRI en el Consejo Municipal. Buenas noches, Alfredo. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos Fernando. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá contigo. Se decidió algo anoche, ayer, perdón, en esta reunión del Consejo Municipal. Es decir, ¿con qué nivel de profundidad se ha analizado lo que ha ocurrido en Managua en estas semanas? Bueno, en el tema del Consejo Municipal, específicamente con lo que tiene que ver con el invierno, se dividió en dos partes. La una que fue el informe que presentó el Secretario General en cuanto a todas las incidencias que se presentaron en Managua como resultado de la copiosidad, la lluvia de las últimas tres semanas. Y luego lo que fue la presentación de una solicitud de incremento del presupuesto de la alcaldía que anda en 148 millones de córdobas adicionales. En relación con la primera parte, los daños, las incidencias, ¿era previsible que ocurriera esto? ¿Se preparó la ciudad, el sistema de cauces, la prevención ante esta clase de situación? Bueno, la previsibilidad de estas incidencias, obviamente con el sistema de drenaje pluvial arcaico que Managua tiene y el desorden de la ciudad capital era más que previsible. De hecho, yo lo he señalado por un buen tiempo sobre la urgencia y por un buen tiempo hablo de por lo menos dos o tres años que estoy involucrado en el tema municipal sobre la urgencia de diseñar un plan integral para el manejo de las aguas pluviales en Managua. Y ahí realmente en el Consejo sí puedo decirte que sentí una satisfacción de escuchar al Secretario General de la Alcaldía reconocer que la red de drenaje pluvial de Managua es una red completamente arcaica y que efectivamente requiere urgentemente un proceso de análisis, de estudio para luego entrar a una transformación de esa red pluvial. En ese aspecto, yo también lo he señalado, Carlos Fernando, que tiene que ver con la urgencia de convocar a organismos extranjeros, a países amigos que tienen amplísima experiencia, no solamente en el manejo de estos temas, sino que en las ingenierías de última tecnología y todo eso, justamente para buscar cómo obtener información profesional de ellos, de cómo modernizar el sistema pluvial de Managua. Lo que se está solicitando es una solución de largo plazo, es un parche. ¿Cuál es la naturaleza de esta propuesta? En cuanto al estudio, es justamente lo que Managua necesita. Un estudio que va a demorar entre 18 meses y 20 meses para poder realmente definir sobre cuáles son los cambios estructurales y en integración internacionalidad para poder realmente modernizar la red pluvial de Managua. Esos son los proyectos de que se habla de estudios con el BID y la cooperación japonesa. Exactamente. Eso es planificación urbana. Lo que se va a hacer con el JICA, que es con quien se está trabajando este proceso. En este momento estamos con el tema de los términos de referencia, pero lo que se persigue es que el JICA, al final de su consultoría, indique sobre cuáles son las acciones específicas que Managua necesita para poder hacer un buen manejo de aguas pluviales, tanto en temas de micropresas como en temas de estructuración de calles y avenidas en la ciudad capital, el tema de manejo de los cauces, el tema también cultural del manejo de la basura, tanto en la parte educativa como en la parte coercitiva. Es decir, todo un tema integral para que realmente la ciudad capital tenga un estudio claro con un norte bien específico sobre qué es lo que se requiere. Una vez que ese estudio esté listo, entonces se tiene que comenzar a tocar las puertas de organismos de cooperación, de países amigos, de ciudades que pueden buscarse amistad, hermanamiento, como la ciudad del condado de Dayton, Miami, puede ser Nueva York, puede ser Atlanta, Houston, ciudades que tienen muchas capacidades económicas, ¿verdad? Y con ellas comenzar a conseguir recursos para poder echar a andar ese plan. Ahora, ¿ese estudio no existía? Si te pregunto eso, porque hemos conocido en otras ocasiones planes maestros de desarrollo, planes de diseño de la cuenca sur, manejo de los cauces de Managua. Bueno, nosotros personalmente, yo nunca he estado involucrado en los temas meramente administrativos en la alcaldía. Hasta estos momentos que estamos como concejales de oposición, medio nos informamos de lo que sucede, porque el modelo político que impera no permite que tengamos más información. Pero, hasta mi entender, no existía un plan integral para el tema de la modernización y el manejo de las aguas pluviales de Managua. Esto sería el primer proyecto, el primer programa realmente ya integral para realmente buscar cómo resolver el tema de las inundaciones de Managua. Yo lo he insistido, Carlos Fernando, realmente tengo que decir que me da satisfacción que finalmente se dio ese paso importante. Todos los estudios demoran, no puede estar el estudio listo en dos ni tres meses. Es lógico que demore 16 meses, 18 meses, lo que ellos estaban indicando el día anterior. Y pues esperemos que lo más importante es que una vez que el estudio esté listo, exista la voluntad política del Estado, aúnada de un buen ambiente también en el país para que haya cooperación para poder hacerle frente a ese tipo de urgencias y necesidades de infraestructura. Vamos a la propuesta de obras de emergencia y la solicitud de ampliación presupuestaria. Te preguntaba que si eso es un parche ante la emergencia o es algo que tiene alguna proyección de mediano plazo. No, definitivamente los 148 millones de Córdoba solicitados de ampliación es para complementar el presupuesto que estaba. De hecho, son fondos que van a proveer del Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo es el que los va a transferir a la municipalidad y esos fondos lo que persiguen es justamente tratar de paliar los daños que hizo este inicio de invierno. Es decir, la alcaldía tiene su presupuesto corriente normal para el 2015, sus partidas para justamente reparar calles, reparar doquines, reforzamiento de algunos cauces, limpieza de los cauces. Pero cuando el invierno pegó con la fuerza que pegó en este momento, por decirte una cifra, nos presentaban un análisis de la cantidad de milímetros de agua que cayó en distintos puntos de la capital y en el sector de las colinas llegó a 800 milímetros de agua. Es decir, una norma que aparentemente no se había visto nunca pues realmente en la historia de Nicaragua o de Managua. Entonces, estos fondos lo que tienen el objetivo es de venir a paliar un poco los grandes daños que ocasionó este invierno. Yo estoy totalmente de acuerdo, no va a ser algo que va a resolver la crisis que se va a presentar nuevamente cuando vuelva a caer un otro chaparrotón de agua como este. ¿Cuáles son las principales obras que están contempladas en este proyecto, en esta solicitud, ya sea de mejoramiento de cauces o de micropresas? Bueno, definitivamente tiene que ver, por ejemplo, en el sector del barrio Rubén Darío donde salieron casas afectadas, donde hubo un trabajo que se inició prácticamente a inicio de marzo. Por consiguiente, no había, no estaba en tiempo para que no sufriera los estragos que sufrió. Eso ocasionó un daño tan grande que eso prácticamente hay que reconstruirlo. Eso tiene un costo obviamente adicional. El reforzamiento de varios cauces que sufrieron desboronamiento en sus paredes laterales. Algunas de ellas socavaron inclusive viviendas y asentamientos que están colindantes con los cauces, donde hay viviendas que quedaron prácticamente en el aire. Entonces, todo eso, estos fondos van para paliar ese tipo de incidencia. Obviamente, el tema de los adoquinados, tenemos muchas calles de Managua, de donde, por ejemplo, fue el Múnich hacia el lago, ¿verdad? Eso fue prácticamente barrido. Los adoquines, igual del puente de Edén hacia el lago, tuvimos otra cantidad de adoquines que salieron volando. En la colonia de Nicaragua, si comenzamos a mencionar los puntos de Managua, donde se destruyeron las adoquines, se levantaron las adoquines y salieron navejando como barco con el mismo con el agua, pues obviamente todo eso tiene que ser paliado con estos recursos. En ese aspecto, el presupuesto que la alcaldía tenía era justamente para medio parchar dos que tres que cinco adoquines. En este caso, con esa incidencia, obviamente hay que hacer unas reparaciones de mayor envergadura y estos recursos lo que persiguen es medio hacerle frente. ¿Han identificado puntos críticos de sectores, asentamientos, poblaciones que tengan que ser reubicadas en este momento? Bueno, el sector que te estaba mencionando, justamente del barrio Rubén Darío, ya ahí se desalojaron. Una buena cantidad de personas y familias fueron trasladadas a distintos albergues que tiene la alcaldía y el SINAPRED y pues obviamente es la familia de ese sector que salieron más afectadas. Hubieron otras familias en menor cantidad que también salieron afectadas en el sector de Jonathan González. Ahí nosotros hicimos el señalamiento que pese a que se hizo una inversión fuerte para el entubamiento de una red moderna, pluvial en Jonathan González, el trabajo, según nos informaron, estaba inconcluso y con ese trabajo inconcluso generó que en los puntos donde coinciden diferentes tuberías y no estaban los tragantes construidos, el agua saliera hacia la superficie e inundara muchas casas, inclusive dañara, dejara en el aire una que otra casa que quedó pues con las tierras socavadas en el aire. Ahí se tuvo que desalojar otro grupo de personas menor, se le tuvo que trasladar, inclusive se aceptó, entendíamos, pues según el informe que brindaron las autoridades de la alcaldía, que se llegó a un acuerdo para comprarle sus propiedades pues porque tenía que hacerse unas calles más anchas en esos espacios. Se abordó en este análisis algo relacionado con los temas de planificación, de urbanizaciones, esta discusión que está planteada en relación a lo que algunos llaman pues el desorden del crecimiento de la ciudad. Sí, definitivamente se presentó pues dentro del informe sobre la incidencia que ha habido en diferentes residenciales que han sufrido pues severas inundaciones, la verdad que este es un tema bien complejo que no se puede tomar una decisión sobre quién es el culpable específicamente. En este tema personalmente yo recomendé que se conformara una comisión interinstitucional e intersectorial, es decir, que participe la alcaldía, que participe la Cámara de la Construcción, que participe la Cámara de Urbanizadores, el mismo COSEP, que participe NACAL, que participe el Ministerio de la Vivienda, es decir, diferentes instituciones y organizaciones para que realmente se puedan definir sobre cuáles son los problemas que han ocasionado de esto y poder buscar cómo conjuntamente resolverlo. Recordémonos aquí que hay un tema también bien importante que es donde se involucran el sistema financiero nacional y la misma empresa aseguradora. Es decir, es un problema ya en complejo y no se puede abordar de una manera muy superficial, hay que realmente abordar de una manera más integral. En resumen, los estudios que están siendo solicitados a la cooperación japonesa tienen una estimación de qué costo es eso, ¿es una donación, es un préstamo? No se nos mencionó que vaya a haber una erogación de recursos para esta consultoría. Lo que se nos dijo es que se está trabajando en los términos de referencia y por el perfil del JICA nosotros en este momento creemos y creeríamos y pensaríamos que se trata de una cooperación del gobierno de Japón, ¿verdad? A través del JICA que es el organismo de cooperación internacional que tiene el gobierno de Japón. ¿Y los 148 millones de Córdoba de ampliación presupuestaria, eso es una decisión que el Ejecutivo le va a solicitar a la Asamblea Nacional? Debería de. Si el Ejecutivo no lo tiene ya encasillado en alguna de sus partidas o como tal vez gastos imprevistos en el presupuesto general de la República, deberá de ser una obligación del Ejecutivo de enviar una solicitud a la Asamblea Nacional para que se haga una reforma del presupuesto general de la República y poder insertar esa cantidad de dinero que tendría que ser trasladada a la Alcaldía de Manajas. Prácticamente es una solicitud de emergencia, de urgencia. Es. Si el Ejecutivo no lo tiene en su presupuesto actualmente y lo manda a la Asamblea lo va a tener que en todo caso enviar como una solicitud de emergencia. Bueno, como casi todo lo que manda actualmente el señor Ortega a la Asamblea, ¿verdad? Gracias al concejal del PRI, Alfredo Gutiérrez, en la Alcaldía de Managua. Esperemos que este estudio de la cooperación japonesa ayude a visualizar una solución de largo plazo para Managua porque seguramente estas obras, independientemente de que seguramente se aprobará la ampliación presupuestaria, pues no van a dar una respuesta definitiva al problema.